La verdad es que no son muchas las personas capaces de distinguir las características de cada vino. Pero para conocer un poco más cómo hacerlo, Ana Lamora, que la tengo aquí a mi derecha, nos va a guiar por la cata que tenemos a continuación, donde vamos a conocer más a fondo tres vinos, como ya les decía antes, dos de ellos han sido elaborados por el ciclo formativo que se imparte en el IES Las Viñas y el tercero es el vino que elabora Fumades, el Nilba, que como también les decía ya se comercializa. Pero además de describir al vino mediante palabras, nos vamos a dejar llevar en esta ocasión por otro tipo de explicaciones que llegan a través de la fusión con el flamenco, en esta ocasión con el baile de Eva Cabrera, también la guitarra de Javier Pineda, a quien tenemos aquí, y por supuesto la voz de Ana Pineda. Pineda, a todos ellos les damos ya un fuerte aplauso porque esta cata guiada comienza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Buenas tardes, bienvenidos a este espectáculo de vino y flamenco. Bueno, vamos a ir comenzando la cata durante la cual iremos haciendo un recorrido a través de las diferentes formas que adquiere la variedad de uva moscatel cuando se transforma en vino. Cada vino nos irá transmitiendo unas sensaciones, un ritmo, que iremos acompañando con el sentimiento que nos ofrece los diferentes palos del flamenco. En esta cata la variedad de uva protagonista va a ser la moscatel, una de las variedades blancas más cultivadas en Europa. Moscatos italianos, muscat, muscadel, franceses, moscatel de Setúbal, de Portugal, y así iríamos recorriendo la geografía europea. En España encontramos el moscatel de Granomenudo en el norte y el moscatel de Alejandría en todo el Mediterráneo. Es una variedad de origen africano, de ahí su nombre, de Alejandría, y es típicamente mediterráneo porque necesita la proximidad del mar para su adecuado cultivo, lo que le hace la variedad de uva principal en Manilva y en la denominación de origen Málaga. Vamos a descubrir en la cata que se trata de una variedad expresiva con personalidad perfumada y de ahí su uso tradicional en la elaboración de exquisitos vinos dulces, aunque hoy descubriremos su elegancia en los vinos jóvenes. Comenzamos, si les parece, ya con nuestro primer vino. Me parece que tienen ya todos en su copa. Cogemos el catavino, la copa, por favor. La cogemos siempre por el fuste para no modificar la temperatura del vino que tenemos en el interior. Y en la cata comenzamos siempre con el análisis visual, la vista. ¿Qué es lo que nos ofrece el vino cuando observamos en la copa? En este caso observamos un vino limpio, precioso, nos recuerda a un oro con destellos verdes, atractivo, ¿cierto? Pasamos a nariz, si les parece, acercamos a nariz, agitamos la copa con cuidado, con delicadeza y volvemos a acercar a nariz y encontramos ese aroma tan típico, tan peculiar, tan inconfundible de la moscatel. ¿Quién no conoce la moscatel? ¿Quién no recuerda la moscatel? La moscatel es un tipo de uva que nos queda en el recuerdo, que tiene una personalidad única. Fíjense ustedes que incluso en los descriptores de cata, descriptores aromáticos, aparece el aroma de moscatel. Esto no todas las variedades de uva se lo pueden permitir. ¿Amable en nariz? ¿Agradable? ¿Sí? ¿Fruta? ¿Qué tipo de fruta encontramos? Fruta jugosa de agua, pera, níspero. Yo diría que nos recuerda a una tarde de verano, una tarde de calor. Flores blancas, notas cítricas, corteza, de naranja, fruta tropical. ¿Lo probamos? Probamos un poquito. Encontramos una boca suave, redondo, perfumado. Hay un aroma muy típico de la moscatel, que es el aroma a rosa. La rosa siempre nos da unas notas de flor envolvente, persistente. Y es un poco como nos queda este vino en la boca. ¿Con qué lo acompañarían ustedes? ¿Qué les sugiere? ¿Qué tipo de alimento? ¿Qué tipo de comida? Nosotros lo sugirimos con arroces, salmón ahumado e incluso nos podríamos atrever con algún tipo de carne blanca. Por ahora, les dejo acompañado con este maravilloso arte. Gracias. 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 maduro, acrutado, que nos evoca a una tarde de verano. Si les parece, vamos a continuar. Vamos a continuar con la moscatel. Es la variedad protagonista de la tarde, es la variedad protagonista de Manilva y es la variedad protagonista de la denominación de origen Málaga. Les comentaba anteriormente que la moscatel de Alejandría es una variedad mediterránea que necesita sol para esa máxima expresión y aquí en estas tierras de Málaga lo consigue. Es curioso observar que la moscatel da nombre a un vino y da nombre a una uva. La moscatel es la única variedad de uva que permite ser comida, ser bebida e incluso ser pacificada. Es curioso observar y yo pienso que es de admirar. Hoy hemos comenzado la cata con vinos blancos jóvenes. El primero era un vino blanco, joven, pienso que así nos lo ha mostrado, por sus aromas a fruta, a flores. Y vamos a continuar con un segundo vino. ¿Tienen ya en sus copas? ¿Sí? Se trata de un vino de esta cosecha del 2013. Es un vino, por tanto, mucho más joven. Cuando un vino es más joven, indudablemente, aparecen aromas de mayor intensidad, de mayor frescor, de mayor exuberancia. Pero si les parece, vamos a comenzar por la vista, porque es la primera fase de la cata. Cogemos la copa, inclinamos ligeramente, intentamos observar la superficie del vino que dibuja en la copa. Y observamos un oro fino, brillante, precioso. ¿Qué les parece? Acercamos la nariz y encontramos ese frescor que yo les adelantaba, esa sensación de amplitud en nariz, esa intensidad, esa exuberancia. ¿Y qué les diría yo? Pues les diría que se trata de un moscatel que lo hemos fermentado en madera, en barrica. No ha fermentado en depósitos, como el anterior, u otros vinos blancos jóvenes, sino que en este caso hemos apostado una fermentación en madera, de forma que hemos conseguido un vino con mayor complejidad. Ustedes no van a encontrar el aroma de madera en nariz, pero sí que van a encontrar una mayor complejidad. Van a encontrar notas especiadas. Yo diría que nos recuerda al hinojo, al anís. Quizá tiene un punto, un dejo de almendra, almendra amarga. Y yo les invito a probarlo. En boca se nos muestra nervioso, se nos muestra con buena estructura, por ese paso de madera. Se nos nota, sobre todo, fresco, sabroso. Fíjense que yo lo definiría como un vino mucho más alegre y ágil que el anterior. No sé a ustedes qué les parece. El maridaje sería diferente. La combinación con la comida sería totalmente diferente. Aquí pienso que nos encantaría un pescado azul, un marisco, platos con mucho sabor. Porque, indudablemente, se trata de un vino con complejidad, con nervio, con estructura. Y, sobre todo, con mucha alegría. Que lo disfruten. Gracias. 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 El vino, el vino es arte, el flamenco es arte y en este caso hemos intentado transmitir las mismas sensaciones a través del vino y a través de la música. Continuamos entonces, si les parece, continuamos con la variedad Dua Moscatel. Hemos comentado al principio que es una variedad internacional. Moscato, la llaman los italianos. Tenemos Muscat en Francia, Moscatel en Portugal, Moscatel en Portugal, Moscatel aquí en nuestras tierras. Y hemos comentado que necesita sol y que sobre todo su elaboración tradicional ha sido la del vino dulce. Tanto es así que pienso que para muchos de ustedes hoy descubrir esa cara, esa cara de vino joven en el Moscatel ha sido una agradable sorpresa. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí que vamos a probar un vino elaborado con Moscatel con un punto más de dulzor. No va a llegar a ser un vino dulce, pero sí que vamos a degustar un vino semiseco, semidulce, ligeramente abocado. En este caso ha sido elaborado con uva pacificada. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se hace? Pues bueno, nosotros cortamos la uva y la llevamos a las paseras. Las dejamos a las paseras. Esto solo lo podemos hacer en un lugar donde realmente tengamos sol. Y aquí se cumple durante todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre, incluso en años buenos noviembre, diciembre. O sea que no tenemos ningún problema. Y en esas paseras, en esa exposición al sol, lo que hace la uva, Moscatel, es deshidratarse, pacificarse por acción del sol. Y va concentrando su concentración de azúcar, su concentración de acidez y su concentración aromática. En este caso han sido diez, doce días de exposición al sol, de proceso de pacificación, repito, totalmente natural, expuesta al sol. Y ya entonces ya sí que podemos llevar esa uva a la bodega. Llevamos a la bodega, prensamos y ¿qué vamos a extraer? Podemos extraer un mosto mucho más enriquecido. Mucho más enriquecido en azúcares, como ustedes pueden suponer, azúcares totalmente naturales de la uva. Un mosto con una mayor concentración de acidez también, en este caso. Permitiéndonos un equilibrio perfecto, alcohol, acidez posterior en el vino, que es lo que le va a transmitir el frescor y lo que va a hacer que sea un vino agradable. Y también vamos a encontrar, luego en la cata, unos aromas mucho más golosos, mucho más pacificados, mucho más amilvarados. Y es precisamente por ese tipo de elaboración. Yo de momento les invito a que observen el vino. Fíjense qué cambio de color, qué cambio de tonalidad, qué bonito, qué bonito, qué luminoso, cómo brilla. ¿Cómo lo podríamos definir este vino? Un amarillo, está claro, pero en este caso pienso que nos recuerda al cobre. Podríamos hablar de reflejos cobrizos. Acercamos a nariz, potente, intenso. Y en este caso, como les decía, reconocemos la fruta dulce, muy madura, el melocotón en almíbar. La miel, rico, las uvas pasas. Es un vino goloso, como les comentaba, goloso en nariz, goloso en boca. Y si les parece, vamos a ir probándolo. Les he dicho que es ligeramente abocado, semidulce. Y es un poco lo que nos vamos a encontrar. Probamos entonces. goloso, puntuoso, aromas a frutos secos, pacificado. Fíjense que vino tan largo en la boca, ¿no? Es un poco una peculiaridad de los vinos dulces. Su concentración de dulzor, de azúcar, lo que les permite es que mantengan una mayor resistencia aromática en la boca. De forma que se caracterizan por una buena resistencia. Y de ahí que nos permiten, fíjense, combinarlos con excelentes postres e incluso con quesos. Es un poco nuestra propuesta. Que lo disfruten. Mirá, irá. Aqui, aquí, arriba. Espérate, Javier, estoy batiendo. Pue смотрите. Ahora está bien bien, bue. Por cierto, voy a pedir. En este ambiente pausado, esta atmósfera de calma, de sobremesa, que es cuando se degustan estos vinos, ¿verdad? De conversación, de buena compañía. Ahí les dejo disfrutando, disfrutando de esos sabores, de esa golosidad, de esa untuosidad y de esa persistencia que nos ofrece este último vino. Salud. ¡Gracias! 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 Yo voy a pedir a los responsables de este ciclo que suban al escenario porque van a hacer entrega de obsequios a las personas que han participado hoy aquí de manera desinteresada para que todos ustedes pudieran disfrutar de diferentes espectáculos como esta cata que ha sido la verdad espectacular y que se ha conjugado muy bien con el flamenco, con el baile, con el cante, con la guitarra de Javier. Así que, Arantxa, Laura, Ana, empezamos con esos obsequios. A Eva Cabrera, por supuesto. Muchísimas gracias, Eva, por haber contribuido y haber agrandado esta tarde, haber hecho lo que mejor sabes hacer, bailar. Muchas gracias a Ana. Muchísimas gracias, Ana Pineda. Vaya voz que tienes, vaya futuro que te espera, cariño. A Javier Pineda, a uno de los grandes de nuestra comarca, a este guitarrista que yo conozco, yo que sé, desde que eché los dientes prácticamente y que lo conozco hace muchísimo tiempo, que es una persona, si es buen guitarrista, mejor persona es. Así que para él también, por supuesto, este obsequio de agradecimiento por parte del ciclo de vitivinicultura a las personas responsables de... Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramani. Muchísimas gracias, cariño. La verdad es que esto me ha emocionado mucho, Arantxa, porque no me lo esperaba, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a Eva, a Eva Galindo, por supuesto, la delegada de Cultura. Muchísimas gracias, que me está haciendo una foto. La verdad es que... Es verdad que yo me emociono con muchas cosas. Cuando he escuchado la voz de Ana, por ejemplo, me he emocionado muchísimo. Pero no suelo emocionarme demasiado encima del escenario y lo habéis conseguido, ¿eh? Tengo que decirlo. Así que a Eva Galindo, por supuesto, porque la delegación de Cultura siempre se brinda con todos y se ha brindado esta tarde con el ciclo superior de vitivinicultura. No podía ser de otra manera, porque Eva Galindo, la delegada que ya sube al escenario, pues también se merece, por supuesto, ese reconocimiento por parte del ciclo de vitivinicultura de Manilva. Muchísimas gracias. A José Carlos Castaños, que es el responsable de Fumades. A él también le pedimos que suba al escenario. Ay, se nos ha marchado. Ay, se nos ha marchado a José Carlos. Bueno, a Ana Guerrero, por supuesto. A Ana Guerrero primero. Y ahora llamamos a alguien de Fumades que recoja, pues, en representación ese obsequio del ciclo superior de vitivinicultura de Manilva, que ojalá aquí permanezca muchos años. Hay que animar a la gente que estudie. Pues, lo que estamos acostumbrados a hacer aquí, pero de una manera más profesional, porque poco a poco tenemos que ir a más. Yo recuerdo que la primera vez que se hizo el concurso del vino aquí en Manilva, teníamos la oportunidad de contar con grandes catalores. Muchas gracias a la representación. La chica ayudante a Ana Guerrero, que siempre está al pie del cañón con sus niñas. Muchísimas gracias. Gracias a Aljimiro. ¿Dónde está? También se nos ha marchado. Bueno. Bueno, pues, ya. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y con quién nos marchamos hoy? Pues, nos marchamos con tus nenas, con esas que habéis preparado con tanto cariño. Nos marchamos con ese espectáculo que nos van a ofrecer y del que vamos a disfrutar a lo largo del verano. Ellas son las alumnas de la Escuela Municipal de Flamenco de Ana Guerrero y las recibimos con un fuerte aplauso. Disfrútenla y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. ¡Gracias! 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 Tiriti-tita-tita-ti-traun Tiriti-tita-tow-tow-tow Tiriti-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram ¡Bien de cielo, nos paga! Eh, a mí me da La sirena de los barcos En calo frío a mí me da La sirenita de los barcos Que cuando dice, hay que separar La sirenita de los barcos Que cuando dice, hay que separar En ese tren chiquitito hay de matamota Pa' arrancar se falta, pa' mitad solda Si no hay salero, si no hay salero Se vuelve el matinita y pierdo el fondo No paran de llamarme Hay ganas de drima y negra Nunca paran de llamarme Hay por las calles de la isla La campanita y el también Por las calles de la isla La campanita y el también El tío de Ioganao de San Fernando Un río sin planero, un barro sin galón Qué maravilla mi mamá, qué maravilla La casa de San Pedro de Bucano y la cañanilla La campanita y el también La campanita y el también La campanita y el también Si cana y el tropaero Donde se guía la salga Y los pescaditos Y tu estero Donde se guía la salga Y los pescaditos Y tu aire estero Donde se guía por la bahía Donde se guía el paraíso De la alegría De la alegría De la alegría Donde se guía por la bahía Y por la bahía Donde se guía el paraíso De la alegría Donde se guía el paraíso ¡Gracias! 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 Enseñe Como revienta Y un cañón Revienta un cañón Ayer pasaron los legos Perdí y así Y yo no he entrado El día que yo te coja Que te voy a contar Yo a cuarenta Quien es muy malo Quien es muy malo El agua Quien es muy malo Que todo lo que dice Que todo lo que dice La pasavan Quien es muy malo Quien es muy malo El agua Quien es mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!